Hola amigos de Telesur, este es un reporte especial sobre el COVID-19. Hasta el último corte realizado por la Secretaría de Salud a nivel federal, se contabilizan en México 647,507 casos confirmados, 83,537 sospechosos y lamentablemente las muertes han alcanzado las 69,095. Mientras tanto en Yucatán ayer fueron reportados 128 nuevos contagios, en total ya son 16,179, de los cuales 12,947 ya se han recuperado. Lamentablemente las muertes continúan aumentando, ayer reportados 13 para un acumulado de 2,145. Como parte del acuerdo de reapertura económica segura por COVID-19, es el turno del sector restaurantero colaborar con la estrategia. Por eso a partir del 16 de septiembre, los restaurantes y negocios de comidas abrirán al público de miércoles a domingo, en tanto que lunes y martes solo operarán con servicio a domicilio o para llevar. Es decir, con esta actualización, en las jornadas del 12 al 15 de septiembre no recibirán comensales y reanudarán operaciones con clientela en piso el miércoles 16. A través de un comunicado, el gobierno del estado recordó que el acuerdo entre los sectores de la reactivación es que se lleve con disciplina de empresas y sociedad. Por ello, en Mérida será del 12 al 15 de septiembre, mientras que en el interior del estado será del 13 al 15 de septiembre. Vecinos de la colonia Pacaptú pasaron la noche sin luz en sus casas debido a una falla en el servicio de la Comisión Federal de Electricidad. El hecho llevó a los colonos a organizarse y molestos cerraron la calle 50 con 65 para que así les reinstalen el servicio. Comentaron que desde anoche no tienen luz en sus casas y el calor aunado a la cuarentena pues genera que los integrantes de cada familia durmieran en las aceras porque no soportaban estar dentro de sus viviendas. Una vez que amaneció, se reunieron en la avenida principal de mencionada colonia, que es la calle 50, y la bloquearon para que ningún vehículo circule. Aseguraron que han hecho decenas de llamadas a la Comisión Federal de Electricidad, pero hasta después de las 10 de la mañana no tenían respuesta alguna. Un restaurantero del oriente de la ciudad denunció mediante sus redes sociales el hostigamiento al que se ha visto sometido por parte de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se ha presentado en diversas ocasiones a su negocio ubicado al oriente de la ciudad de Mérida para cumplir con los pagos correspondientes del seguro de sus empleados, quienes le han ofrecido otras soluciones, proponiéndole una cuota de 470 pesos para que vean que el proceso de embargo de alguna propiedad se alarga, ya que el atraso es de varios meses. El profetario señala en su publicación que se encuentra consciente de esta falta, la cual no ha podido solventar ante la poca entrada de dinero que ha logrado obtener, ya que con respecto a las restricciones de operación que tienen los restaurantes, pues se han visto muy afectados, ya que han tenido que seguir pagando rentas, sueldos y servicios de energía eléctrica. De igual manera, puntualizó estar harto de la corrupción de muchas instituciones, que aseguró que se están aprovechando de la situación para atemorizar a los negocios. El presidente López Obrador descartó que el servicio de administración tributaria vaya a hacer uso de cámaras de fotografía y video, así como de celulares para recabar información sobre los contribuyentes durante visitas domiciliarias que haga personal de este organismo. ¿Cómo se propone en la miscelánea fiscal para el 2021? Pues aseguró que en su gobierno ya se acabó el espionaje. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal señaló que su gobierno es respetuoso de las libertades y no permitirá ninguna actividad ilegal. Enfatizó que su gobierno no es espía y es respetuoso de las libertades y no se cometerá actividad ilegal. No hace falta ir a esperar al pequeño contribuyente. Ese siempre ha sido responsable. Ahí no es el problema. Nos hicieron creer de que cobrándole al comerciante ambulante, al del sector informal, al que acomoda los carros, al viene, viene. Con eso se fortalecía la hacienda pública. Esa era la gran reforma fiscal. Puro cuento. Cuando arriba, los llamados grandes contribuyentes no cumplían. Ahora, con la pandemia está demostrado que afecta la salud del consumo de productos chatarra en la alimentación, pero no aplicaremos más impuestos a las empresas e industrias para obtener más recursos, subrayó el presidente López Obrador, quien aseveró que su gobierno no quiere traficar con la salud del pueblo. Dijo, lo que debemos hacer es orientar a la gente para tener una mejor alimentación y advertir respecto a los productos que pueden afectar el organismo y que poseen exceso de azúcares, sales o grasas. Que ahora, por la pandemia, está demostrado que afecta el consumo de productos chatarra, pues había toda esa justificación, ¿no? De decir, a ver, como afectan los productos chatarra, vamos a agravarlos y así vamos a tener más recursos para curar a los enfermos. Nosotros no queremos traficar con la salud del pueblo. Nosotros tenemos que orientar a la gente. Es nuestro deber de que hay que alimentarnos bien, nutrirnos bien, informarle a la gente del daño que causa consumir productos con exceso de azúcares, de sales, de grasas. Debido a que ya se resolvieron todos los amparos que se habían interpuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que iniciarán los trabajos del proyecto integral Morelos a cargo de la Comisión Federal de Electricidad para proveer de energía eléctrica al estado de Morelos, lo que se prevé es que inicie operaciones a finales de este año. En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo Federal aseguró que esta obra, emproblemada, es una de las varias que heredó el gobierno pasado y aseguró que su administración no dejará un tiradero de construcciones inconclusas. Es una obra que se empezó hace varios años, se terminó prácticamente, es muy poco lo que falta para que funcione, opere. Se trata de una inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos. Dijimos desde el principio que no podíamos dejar que se convirtiera en chatarra esta planta porque se trata de dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. De igual forma, el presidente exigió una investigación a fondo y castigo a los responsables del asesinato del periodista Julio Valdivia, quien fue privado de la vida y su cuerpo apareció ayer en el municipio de Tesonapa, Veracruz. En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo, para su administración es un deber dar con los responsables de este crimen. Es nuestro deber, es nuestra obligación hacer esta investigación y castigar a los responsables. conozco Tesonapa y sé de la importancia que tiene el periódico del mundo de Córdoba y lo heroico que es hacer periodismo en esa región como en otras del país. Por eso se tiene que investigar y castigar a los responsables en todos los casos. Hasta aquí con este reporte, le invitamos a permanecer en La Señal de Televisión.